La votación. La votación. Se cierra la votación. Esperamos un momentito para leer la lista con el sentido de los votos. Gracias. 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 Senador. Menem, ausente. afirmativo. Reutemann, afirmativo. Rodas, afirmativo. Rodríguez, afirmativo. Rodríguez, afirmativo. Rodríguez, afirmativo. Rodríguez, afirmativo. Senador Romero, por favor, el alcance de su voto. Senador Romero, al alcance de su voto. Affirmativo. Afirmativo, afirmativo. Gracias, Senador. Sanón, afirmativo. Zapat, afirmativo. Aquí, afirmativo. A Iscribゴi, afirmativo. Escribゴi, afirmativo. Snopeg, afirmativo. Soleri, Quintana, afirmativo. Tagliaverri, afirmativo. tallan, afirmativo. Tapia, afirmativo. Uñac, afirmativo. Vega, afirmativo. Beresay, afirmativo. Beresay, afirmativo. Bertigue, afirmativo. Zimmerman, afirmativo. Senador Doñate. y le alcance su voto, por favor. Afirmativo, señor secretario. Bien, resulta aprobado por unanimidad. Se comunica a Cámara de Diputados. Corresponde la consideración de la orden...